y qué pasa crack bienvenidos y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo soy gamer crack y hoy vamos a estar en el episodio número 2 de raboets el serie hardcore que vaya está flipando está mejor dicho está mejor dicho que o sea a ver amigos por favor no estoy arriesgando al máximo entonces les voy a decir que fue lo que encontré estas semillas que viene aquí todo esto las encontré en el spam que vamos a ver a continuación que ya lo maté porque eran spawn de mini zombies chiquitos si estaba que me cabreaba y yo mejor dicho dije no toma por saco el vídeo lo hago mostrando es en donde estaba el respawn de zombies porque si no me va a estar terminando matando los mini zombies y listo a tomar por saco la serie y me matan y entonces entonces vamos a ir rapidito chun 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 listo entonces me voy por aquí y aquí era donde encontrábamos el respawn de mis zombies y yo pues dije a tomar por saco con lo con las antorchas rápido y listo y listo bueno ahí estaba el este y a ver 16 de expert a ver un día anoche estaba jugando yo a esta serie hardcore y yo dije voy a ir por pólvora voy a ir a a matar a unos cuantos creepers y cuando presione la tecla incorrecta y en vez de correr hice esto entonces chun mire me quería ir y entonces sin querer puse esta y entonces me estalló y entonces bueno me estalló y cuando miro los corazones madre mía madre mía espérate que me muero que me muero que me muero hombre que me muero que me muero listo amigos y entonces bueno me volteo me entonces me quiero yo ir así pero no yo puse esta tecla que es para sprintar y pues obviamente el creeper me estalló y entonces y entonces pues pin me estalló y quedé casi a un corazón y un corazón dos corazones prácticamente prácticamente dos corazones y yo o sea que de susto también me estaba palpitando el corazón y yo madre mía que me largo si me largo que me largo por que me largo y bueno y entonces también tengo una casa que la vimos en hora de mi querido los que sean estos suscriptores de de terrorismo y micro una serie también hardcore que o sea que fripa que fripa y yo dije listo a ver y yo dije listo a ver bueno y entonces esta es la casa que estoy haciendo para esta serie que les está gustando a varios la voy a terminar de completar pero primero voy a ir a explorar más este bioma ya que ya que vamos tío o sea vamos a terminar de esta serie y no vamos a explorar más este bioma o sea pues vamos o sea lo importante es que exploraremos no esto esto y y con torches y un pico y listo esto 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 vamos eso y me voy a terminar esto entonces aquí ya no hay nada aquí ya exploré y no hay nada vamos 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 tíos chaval que a ver que hay más en este bioma voy a intentar no correr vamos hagamos un barquito para él para ir a investigar que a ver si hay lo que no les informe en el primer episodio es que si ustedes me pueden en los comentarios decir quiero que vayas a una aldea y te den el mapa y te den el mapa que te da el terroritario para 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 como es que se llama para vamos que lo digo a ver para 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 la mansión o también para pues ustedes me van indicando los logros que quieren que yo consiga en esta serie hardcore y acuérdense en cada episodio que yo haga puede un nuevo episodio y el último episodio y eso y eso murciélago y eso y eso bueno y abordar a ver chon 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 a ver vamos a ver que hay por aquí que hay por aquí. a ver que hay por aquí chon 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 chon. en busca de nuevos idiomas. de nuevas aventuras que hay por aquí Entonces solo hay mar 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 Vamos que no hay nada Solo hay Solo hay No hay nada Vamos que no hay nada Chetío A ver No hay nada Vamos Un pedazo de un desierto Pero No hay nada Listo Vamos A ver Abandonar el barco Listo Y Relentamos aquí La casa que estoy haciendo Vamos que me voy a Voy a hacer la casa A ver esto aquí A ver esto también Con eso voy a ir a plantar allá Cerca A mi casa Con eso no tengo que venir aquí Entonces A ver recortemos esto Cortemos esto Bueno Mientras vengo A ver aquí Arbor A ver Vamos que No hay esto Ah Un pollo No hay nada Hay rosares No hay nada Vamos a ver Vamos a ver Wikipi 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 Listo A ver Aquí Vamos a ver Vamos a ver Listo 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 Nomás un carbón Y Me largo Listo Me largo De aquí A ver A ver O sea Hizo unos días Que estoy Con el aliento Que no puede más Y yo Donde Deje el barquito Alguien se acuerda De donde Yo dejé El barquito Que encontré Otra vez El biomamesa Pero no No el barquito Madre Quiero Perdí Quiero Perdí A ver Como está El sol Se está Vamos Que se está Haciendo De noche Y A ver Entonces Son la flor Pero no veo El barquito La única Sería No Es que No Ya tengo Allá Todas Mis cosas Vamos A ver Venga A ver Si me ubico A ver Si me Donde Deje El barquito A ver Esas flores Me sirven Para Mi camita Porque A ver Tocada Y esto O de este Color O rojas Pero Alguien se acuerda Yo donde Deje El barquito Esto El barquito Y esto Y esto Hostias Me llamo Listo Vamos Que Consigo el barco Joder A ver A ver Si consigo El barco Puede Que No se Ni cuanto Llevaré De vida Si no está Ya Me toca Irme Y no Que se está Haciendo De noche Ay Vamos Por Vigo Mesa Otra vez Porque Es que Es que Es que Es que No me acuerdo Amigos Por favor Lleven siempre Un minimapa No hagan esto Como yo A ver Entonces A ver Vamos A ver Tomamos Un poquito Que ya No puedo Correr Por favor Por favor Por favor Que Hostia 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 Chaval Vamos A ver Que me acuerdo Lo primero Dejemos Que espacios O vamos No es que Torraje Comida O si no Que en este momento Ya estuviéramos En En apuras Veo un creeper Y A ver Otro creeper Son dos creepers Listo Vamos a ver Entonces Vale amigos Nos vamos a demorar Nos vamos a demorar Un poquito Yo llegaré Yo llegaré Y voy a terminar Y voy a terminar De hacer Mi casita Porque sé Que llegaré Yo sobreviviré Yo sobreviviré Y tendré Muchos suscriptores Porque sé Que llegaré Y si no Pues No necesito En serio Si necesito Llegar Vamos a irnos Así Vamos a irnos Así A ver Retaguard Y Si que alcanzamos A ver Ellos Vamos Tierra a la vista Tierra a la vista Tierra a la vista Amigos Pero El problema Es bueno Madre mía Que A ver Un creeper Dos creepers Pero No veo El bioma Mesa Y acuérdense Que yo Estaba En el bioma Mesa Me lleva A ver A ver A ver A ver Solo vamos a ocurrir En situaciones Críticas Como estas Como estas Como estas Situaciones Críticas Odio los creepers Amigos Que A ver Que los creepers Son Muy explosivos Y eso ocurrió Por un fallo Que Anoche Se le ocurrió Hacer Una criatura Toda loca Y pues Se ocurrió Un fallo Y Pues En el fallo Que se creó El creeper Y pues Madre mía Que A los jugadores Está aquí Si nos estalla La piedra Por ese fallo Pero Así Es un juego Más interesante A ver A ver Vamos a ver Zombie Desierto A la vista Desierto A las A las 10 Vamos a ver Hostia Aquí No me diga Aquí No me diga Aquí ¡Tú, tira! Ay, Dios No veo No Tira Río Que no Veo Ni mi casa Ni el bioma La calabaza Pero ahora Sé A ver Desierto Pero necesito Encontrar Tierra Del bioma A ver Terres Terres Hostia Toda Alguien A ver Y no sé Cómo Hacer Para que El aldeano Zombie Me siga O también Como para A ver Que me siga Está Fácil Pero para Recuperarlo Díganme En los comentarios De que Otras A ver Cómo Curar a un Aldeano Zombie Para convertirlo En O volverlo a convertir En Aldeano Quien sabe Quien sabe Quien sabe Que A ver Si estoy Mejor Dicho A ver A ver No Pero que Tiene Una aldea Acerca No Ustedes Que Tiene La aldea Se La Que La 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 Que Se Estar Que No Mucho En Serio Con Conozco Este Sitio A ver Si veo Arena Naranja Que Nos Estamos Acercando Al Bioma Mesa Chaval Que Ellos Que Nos Estamos Arriesgando Enderman Enderman Vamos Mejor Dicho Me Va Dar Un Ataque Crítico En Serio Silencio Si Ya Estamos Por Encontrar O Volver Nuestra Sala Esta Que Me Ha Pegado Naranja Cierto A ver Guardian Zombie Amigos Que Ya Está Amaneciendo Mucho Mejor Mucho Mejor Esa Herida Conozco A ver Terres O sea Vamos A ver Como Para Aquí No Sea Para Allá Sino Para Allá A ver No A ver A ver Como puede que ya tenemos la felicidad después de esto No No Oye Está muy tarde Oye Oye Me lleva A ver Chaval, ¿quién? No encuentro mi casa No encuentro mi casa